¿Cómo dices? Y bailar sin mí Vamos, Alicia Yo se dé un lugar para descansar Que te llevaré, vamos a escondar Y disfrutarás, vamos a escondar De una noche que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche ¿A dónde vamos? ¿Cómo dicen? Vamos a ir Ay, qué rico Sí, sí Ahí hay, mis amores Este es un lugar de ambiente Donde eres pobre, diferente Donde siempre es diferente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente